Es un tema sin solución, lo mostrábamos la semana pasada en Boulevard Avellaneda, en zona sur, en El Cantero. Había un basural, se había armado un basural. Bueno, ahora nos vamos a Parque Oeste, esto es Río Bamba y Magallanes. Ahí trabaja Almudena. Hola, Almu, buen mediodía. Buen mediodía, Analia, Juan Pedro. Acá, hasta esta mañana había un basural gigante, un basural ilegal, porque hay que recalcar esto. Y nos cuentan los vecinos que vinieron esta mañana con varios camiones y lo limpiaron. Aunque no lo crean, esto supuestamente está recién limpiado por los camiones de la municipalidad, a pesar de que quedaron todos estos restos donde sigue habiendo un basural. Imagínense el tamaño que tenía para que esto supuestamente esté limpio, después del paso de los camiones y las máquinas de la municipalidad para poder sacar todo lo que había acá. Acá se juntan dos cosas, un basural ilegal que molesta a los vecinos por el olor, por la concentración de basura, incluso esta es una entrada al Parque Oeste y muchas veces tienen que esquivar la basura para poder venir de hacer actividades, deportes, que se practican acá todos los días. Estos son los restos que quedaron después de limpiarlo. Pero también se une otra cosa y es que mucha gente viene y quema basura. ¿Y qué es lo que queman también? Acá vemos los restos de lo que fue calcinado. Los cables que se roban en los alrededores. Eligen este lugar para quemar los cables y poder sacar el cobre. Y eso provoca muchísimo malestar en las personas que viven por Riobamba al 5.900, al 6.000, porque ese humo es muy tóxico y tienen que respirarlo prácticamente todos los días. Aseguran que ven cómo llegan con el manojo de cables, lo tiran acá y lo empiezan a prender. Por eso es el reclamo que quieren hacer estas vecinas y vecinos de la zona de Riobamba y Magallanes, hartos de este basural inmenso que sigue estando a pesar de haberlo limpiado en el día de hoy. Y claro, al haber basura, atrae a más basura. Entonces sigue viniendo gente y tirando más residuos en este lugar con la contaminación que eso provoca. Vamos a hablar con una de las vecinas que se cansó de hacer reclamos para erradicar por completo este basural. ¿Desde cuándo sufren esto? Y mira, ¿cuánto año hace? Yo vivo hace... ¿cuánto año hace que vivimos acá? 19 años. 19 años. Y ponele hace 10 años que es. Que no, 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 no es caso porque cada vez que viene yo vengo y le pido por favor, díjate. Yo vivo en la esquina. Vienen con la máquina y lo tiran para irse a propósito para acá. Mira, me corrieron ese escombro. Vienen... Está bien. También son los vecinos que lo vienen y lo tiran. Pero vos díjate. Mira, yo vivo enfrente. Tengo la vereda llena de bolsa, la estanja llena de bolsa. Es justo que viva... Aparentemente como que yo vivo acá también en el basural. Porque no, no hay diferencia. Abre la puerta de su casa y lo primero que ves es el basural. Claro, tengo todas las bolsas también en mi casa. Vos díjate, tenemos el parque. Lo podemos disfrutar un montón de cosas. Sin contarte la quema... Que vienen a quemar cable continuamente. Yo tengo a mi nieto en mi casa que me viene a visitar. Pobrecito vive respirando humo. ¿Te parece? Yo misma. Víjate, tengo un patio enorme que te puedo mostrar en mi casa. Y yo extiendo la ropa en un ten de adentro. Así todo. Tengo olor a humo hasta en la ropa. Pero ¿cómo podemos vivir así? Y aparte que la misma máquina no tiene la vereda. Ya no... Encima que tenemos el basural, viene la máquina. ¿Van a volver a terminar de limpiar? No, no vuelven. No vuelven. Hasta las... ¿Dos semanas? Hasta que no esté hasta el tope. Esto no vuelven. Aparte queman día y noche. Las 24 horas. Las 24 horas. Yo me dirigí con el director de deporte, con Leandro, con el Distrito Este y con Husking. Él me respondió y me dijo que iba a tomar puntos puntual con el Distrito. ¿Qué pasó con esto? Esto es un parque maravilloso. Tiene todas las actividades todo el año. En verano tenés las colonias para adultos, para niños, tercera edad. Entrás... Mirá, ya están trabajando los chicos. En invierno hay handball, boli, patín, hockey, de todo. Canchas acá privadas de fútbol que los chicos vienen a practicar con el humo porque no le puede decir nada a esta gente. ¿Entendés? Entonces se va un carrito, se va, viene el otro, todo el tiempo. No sabemos cuándo tendemos, cómo no salir al patio. ¿Cuánto hace que pasó esto? En la pandemia lo hicieron. ¿Entendés? Fíjate vos cuánto hace que estamos. En la pandemia empezaron a vivir acá. A vivir los crotos acá, las quemas, las quemas, sí. Las quemas de cables comenzaron a ser usados. Claro, llamamos al 147, lo llamamos y me dice, bueno, pero llama al 911, llama al 911. Llega la policía, con la llama hasta acá, con la llama que no te puedo imaginar. La policía no sé qué les dice y se van. Porque no lo pueden detener, obvio. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que pasan personas caminando que vienen del parque y tienen que elegir un lugar donde no hay basura. Y yo ya, cuando me comuniqué con él, le mandé la foto, el perro era así. Era una cosa tremenda. ¿Cómo entró el perro acá muerto? ¿Alguien entró? Males muertos también, tira. Y bueno, entonces le pedí por favor al camión que estaba sacando las hojas allá, porque aquel sector sí lo limpian. Nunca limpiamos esta zona, me contestaron los chicos de la... No sé, porque yo le dije, porque nosotros lo hacemos por distintos sectores. Entonces, le digo, por favor, con la pala levantámelo, porque el perro es inmenso. Yo no puedo traer a mi nieto. Yo vivo a media cuadra, no puedo traer a mi nieto cuando este... Yo hace que vivo acá, tengo 57, vivo hace 48 años que vivo acá. Esta era una quinta, todo árboles frutales, y después empezaron a hacer lo del Fonavi, y se dedicaron a hacer este maravilloso parque. Entonces yo, como le dije al intendente, si vas a restaurar muchas plazas, ¿por qué esta no? Donde hay, mirá cuántas canchas que hay, cuántas actividades que hay. Y estamos hablando de la entrada más cercana al parque Oeste. No, era una entrada chica, la fueron robando los... Había como adoquines, para que no pasen los autos. Está el cartel ahí, está borrado totalmente. O sea, entra chata, auto, moto... No se puede circular con autos, sí, pero circulan. Estacionan, estacionan acá. Nos dicen los vecinos que están quemando en este momento, mientras estamos transmitiendo en vivo para de 12 a 14. O sea, no vinieron acá porque estamos nosotros, ¿quieren decir? Claro, porque allá por lo general no queman ellos allá, porque allá están las ferias, está todo más limpio, ¿no ves? Ahí están, mirá, están quemando. Vemos al fondo, hay una persona, y se ve cómo está saliendo el humo. No sé si lo pueden apreciar con la cámara, porque estamos hablando de 200 metros de distancia, aproximadamente desde donde estamos, del otro lado del parque, y ahí, claro, nos lo comentaban. Siempre queman acá, vieron que estaba la presencia de Canal 3, que se habían reunido los vecinos y las vecinas, y decidieron irse un poco más lejos. Bueno, ¿qué es lo que dicen los vecinos? ¿Que están quemando cables? Claro, que es el lugar elegido para quemar los cables que roban. Claro, esto es... En el lugar donde estamos, pero como estamos acá, se cambiaron. Ahí está Almudena, para la gente que no entiende qué hacen con los cables que se roban, acá está la otra parte. Acá está la otra parte, y los restos que quedan ahí en el lugar, y ahora se corrieron, hay un muchacho con el encapuchado que manda un cable. Está la otra parte que compra el cobre, ¿no? Exacto. Esto mismo, es increíble, ¿no? Estamos hablando de Río Bamba y Magallanes. Esto mismo lo mostrábamos en vivo, en de 2 a 14, hace unos años en San Nicolás y 27 de febrero. Como la gente que roba cables, a la vista de todos, los quema y dejan los restos ahí y se lleva el cobre. A la vista de todos. O sea, roban los cables, los derriten, ¿sí? Ahora se suma ahí un basural ahí, en 27 y San Nicolás igual, hay otro basural. Sí, es pasando exactamente lo mismo. Pero es como un predio, que como no hay, esto es un estudio científico, no es social, es como un predio que está abandonado, el primero dejó una bolsita, el segundo dejó un resto de algo y se arma un basural. En eso rápidamente se arma un basural. Y donde no está el Estado y no se pone en valor en el lugar, va perdiendo el valor social ese lugar y va perdiendo el valor para todos. Entonces, dale, tira una bolsita más, no le va a hacer nada. Y va ganando, donde no está el Estado, va ganando la irresponsabilidad ciudadana. Lo ilegal, claro, lo ilegal. Porque la verdad es que los basurales se forman por eso. Sí. Y ante la ausencia y el descontrol. Ves un contenedor explotado de basura y la mía no hace más, mira, ya está explotado. Y así empieza. Bueno, los basurales pasan lo mismo. Bueno, estas son imágenes en vivo del dron, Almu. Bueno, entonces, queman los cables robados, según los vecinos, frente a nuestras narices y a nuestras cámaras. Así es. Un basural, cables robados y agregamos algo más. Y es la situación social crítica que hay para que una persona indigente en este momento esté durmiendo en medio de este basural. Lo contaban también las vecinas, que hay personas que eligen este lugar para dormir. Y bueno, ahí estamos viendo a esa persona en una situación de vulnerabilidad extrema durmiendo en medio de la basura. Es algo que también estaban comentando. ¿A qué distrito pertenece esta zona, Almu? ¿Sudoeste? No sé si es distrito. Distrito oeste. ¿A qué distrito pertenece esta zona? Sí, distrito oeste. Sí, sí. Bueno, hay en el distrito este que pueda actuar. Asistir a la persona. Es gente difícil de asistir, ¿eh? Sí. Y el caño, obvio, es vendible. ¿Ves? Ahí está. Acá estaba el caño, donde estaba el cartel grande. Se robaron el caño también. Y obvio. Para poder pasar. Bueno, una denuncia detrás de otra en esta zona, en Río Bamba y Magallanes. Pero fíjate, en un mismo lugar todo lo que pasa, Almudena. No solamente el basural, la quema de cables. Una persona duerme en el lugar, en un estado de vulnerabilidad notoria. Todo en un mismo lugar. Bueno, es que acá también uno se pregunta dónde está el área de control municipal, ¿no? Siempre decimos, es fácil caminar por la peatonal. A veces se piden en los centros comerciales a cielo abierto, que tampoco están. Bueno, acá mucho menos. Son áreas del estado que están disminuidas. O que se dedican a otras cosas. Y no dan abasto. Tal vez se necesita más gente. Tal vez estamos en una ciudad... Sí, pero que lo digan. La pobreza es enorme. Tal vez uno empieza a preguntar el por qué, ¿no? Pero bueno, tenemos esta situación que los vecinos la sufren, ¿eh? La padecen. Se cambió la guardia urbana, dejó de existir, pasó a formar parte del área de control. Es lo mismo. No se sabe bien cuánta gente ha quedado. Se cambió el color de la ropa, nada más. Claro, y ni siquiera se sabe cuánta gente ha quedado. Lo que sí queda claro es que cada vez que vos te topás con una persona que está en esta situación de calle, son personas difíciles de ayudar, que solamente van a las noches a pernoctar en los distintos lugares que tenemos. Eso es cierto. Y que es una persona, son personas que casi en su mayoría no quieren abandonar la calle. Entonces es muy difícil ayudarlos. Pero bueno, tampoco es lógico que esta persona esté durmiendo en un basural, en el medio. Bueno, Almu, ojalá alguien se acerque, ¿no? Por lo menos intentar ayudar. Está durmiendo en el medio de un basural este hombre. Hasta pudieron haberlo lastimado los camiones, imagino, ¿no? En el estado. ¿Lo puede ver? Y sí, porque está tapado, no te das cuenta si es una persona o no. ¿Palmo? Claro, es una situación además que se conoce por parte del estado, porque cuando vienen a limpiar, también nos contaban los vecinos que muchas veces les dicen, no podemos terminar de limpiar o no podemos limpiar porque hay personas durmiendo. Pero no se toman medidas tampoco para evitar que este hombre esté en esta situación, durmiendo entre la basura, en una situación de extrema pobreza, vulnerabilidad y en esta imagen tan triste que estamos dando ahora en vivo también, ¿no? Sí, la verdad tristísima. Nos quedamos un rato ahí, Almu, y vemos si hay algún tipo de asistencia. En todo sentido. El basural, el hombre, por supuesto, que es la prioridad, es un ser humano, la gente quemando cables, bueno, una situación de abandono. Es muy triste. Gracias, Almu. Gracias a las vecinas también por denunciar a las vecinas que lo sufren. O sea, vivir en esto, tus condiciones de vida, lo vivir en esto, imaginate chicos viviendo acá constantemente al lado de ese basural, al lado de una persona durmiendo, y después exigimos y pedimos y le decimos a la escuela, bueno, en estas condiciones no se puede tampoco. Vamos a cambiar de tema. Ana, mañana es 7 de octubre.